900, 900, 900 boletas, el coste total, 4.430. En la segunda ubicación por dentro lo viene haciendo Puchy, en la tercera ubicación lo viene haciendo Disconcela, en la cuarta lo viene haciendo Vado, en la quinta lo viene haciendo la competidora del Día, los equipos para el Sija, en mitad de su mercado, en la delantera lo viene haciendo Rodrigo Silva con Puchy, en la tercera ubicación lo viene haciendo Vaya Fernández con Puchy, en la tercera ubicación lo viene haciendo Alberto, lo viene haciendo Franco Pastro con la alianza Soma, los circunstanios van a tomar contacto con la primera pasada frente al público. Sigue conmulcando los ejes, es la competidora Karina, Karina siempre Karina en la delantero, en la segunda ubicación lo viene haciendo, en el dia, losteriores van a tomar contacto con el segundo puse. En la de la.... En la de la carpeta, en la de la competida de Gran Pobalca, por la venta del sindaj一個 cerrando por tecúl ha enviado a la alcaldesa de la responsabilidad que sean prácticas Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. Y para la categoría, el que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. El que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. El que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está. El que corre arriba, ya cuantas mil metros ya está.